Natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Recibimos en la mañana de Así Son las Cosas al nutricionista que no nos alimenta, incumpliendo con sus compromisos adquiridos con anterioridad, lo que va acumulando en estas circunstancias intereses por cobrar. Nuestro crédito aumenta. ¿Cómo le va, licenciado Lautaro Irastorza? Todo bien. Por lo menos tengo algo para defenderme igual. Tiene para defenderse, sí, que se quedó sin gas. No, me faltan dos ingredientes clave. Uno era para leudar, entonces sí. Ya traigo el masacote, sigo fomentando la burla de que lo caso es un nutricionista. ¿Pero cómo le va a faltar ingredientes a un nutricionista? Igual, puede pasar. Puede pasar. A veces caso de herrero con buchillo de palo. Muy bien, muy bien, exactamente. Pero usted no se arregla, porque generalmente la gastronomía doméstica se arregla con lo que tiene. La especializada no, si no tiene tal manteca, tal harina, tal arroz, usted se arregla con lo que tiene o... Sí, sí. Pero bueno. No en este caso. Porque es el polvo de hornear, es el polvo de hornear. El polvo de hornear, es el polvo de hornear. Exactamente. Bueno, muy bien. No hay forma de suplantarlo. Está bien. Lo vamos a utilizar por ahora. Solo por ahora. Pero bueno, sigue acumulando interés. ¿Cómo estás, Lauti? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar de alimentos y descanso. Y descanso. Sí, sí. Cuando uno come hay que hacer un descanso para seguir comiendo, ¿no? ¿De eso se trata? Haciendo alusión al chiste de la baña cauda, por ejemplo. El chiste de la baña cauda, exactamente. La idea era hablar un poco de este ciclo natural que tiene nuestro cuerpo, que se llama puntualmente ritmo circadiano, comúnmente conocido como el reloj biológico, el famoso reloj biológico que uno dice, bueno, quiero dormir hasta tarde, y me desperté de este modo porque tengo ya el reloj biológico. ¿Eso tiene un nombre científico que se llama circo? Ritmo circadiano. Ritmo circadiano. Exactamente. Circa, no circo. Circa. 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 Básicamente, sería un cambio natural que produce nuestro cuerpo, cambios físicos, metabólicos, todo nuestro cuerpo tiene, sigue como un ritmo biológico predeterminado, digamos, que muchas veces hoy en día yo veo que está muy... Y que está marcado por los usos de costumbre que nosotros mismos le vamos imprimiendo. Claro, exactamente. Hoy se ve muy afectado por la vida cotidiana que llevamos nosotros, que lo marca muy puntualmente a esto, básicamente lo que es la luz y la oscuridad. Simple. O sea, nuestro cuerpo es seguido por el patrón del movimiento del sol en ese sentido y las horas de sol serían las horas en que el cuerpo funciona como para estar despierto y las horas de noche o de oscuridad funcionan como para estar descansando. Que hoy en día, ¿qué lo afecta mucho? Todo lo que nosotros denominamos que se llaman pantallas azules o la famosa luz azul. Computadora, celular, televisión. Eso para el cuerpo es como un boom de luz que dice, bueno, entonces no estamos en la noche como yo creo que estar. ¿Me explico? Entonces, se alteran muchos patrones determinados de secreción de hormonas y determinadas cosas que predisponen a desarrollo de obesidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las hormonas, cuando uno descansa menos por influencia de esto del celular, de la tele, lo que sea, las hormonas que nos dan saciedad disminuyen y en contraposición aumentan las hormonas que nos dan apetito. Entonces, uno cuando está más cansado, tiene menos horas de sueño, tiende a elegir alimentos que pareceros son como esto que hablamos nosotros, estos gustos de proceso, alimentos más ricos en grasas y azúcares, que un alimento, como hablamos, llamado veces pasadas, de más calidad. O sea, el principio es, ¿dormís más, comes menos? Dormís más, comes menos. En realidad sería respetar lo que sería el ritmo circadano. En realidad, esto es bastante utópico, lo veo yo ideal, porque siempre uno traerlo al contexto actual es difícil, porque estamos hablando de, a la hora de una cena, por ejemplo, estar cenando más tarde a las 8 y media de la noche, por ejemplo. Muy bueno. Exactamente. Si comen como nosotros, que comemos a las 11 de la noche. Claro. No es bueno eso. Siempre, a ver, ¿qué pasa? El ritmo digestivo no es el mismo, ya parte en otro horario, pero en caso de hacerlo, que mucha gente le ocurre por sus horarios laborales, tratar de elegir, en ese caso, alimentos que en su composición sea más fácil de digerir, cosa de que el tiempo de digestión sea menor. Entonces, dentro de lo que son gamas carnes, por ejemplo, apuntan más a las carnes blancas que a las rojas. Cuando decimos carnes blancas, más que nada pescado o pollo, por ejemplo. Dentro de lo que son verduras, a veces se opta un poco más por la verdura cocida, la cruda. Como tiene, uno al cocinar le saca un poco el contenido de fibra, se digiere o tiende a digerirse más rápido. No es casualidad también de que, por ejemplo, yo estaba leyendo, pero siempre nos decía en la facultad, que siempre la mayor cantidad de infartos, sobre todo en el hombre, se producen en determinadas horas de la mañana. Justamente por esto, porque las hormonas que predisponen a esto, sumado al cambio a veces de posición, de estar acostado, de estar parado, predisponen que los mayores de los infartos se producen en las primeras horas de la mañana, por ejemplo. Entonces, es este ritmo regular que tiene el cuerpo que muchas veces los irrumpimos, por, sobre todo, el ritmo laboral y mucho hoy en día, todo lo que son pantallas. Y lo veo mucho también hoy en día con la, está muy difundida la medicación para esto, la famosa melatonina que viene con los derivados de esto, el melatol, por ejemplo. La melatonina es un inductor del sueño. ¿Es bueno? Es bueno. El mismo organismo lo empieza a secretar a eso de las 9, 8 y media de la noche, y frena a las 6, 7, por eso mucha gente que está acostumbrada a seguir ese ritmo durante la semana, es normal o lógico que se despierte el fin de semana, cuando quiera un rato más, se despierta. ¿Y eso pasa con las siestas también? ¿Con la rutina de las siestas también está ligada con eso? Exactamente. La rutina de las siestas también corta un poco, a ver, es necesaria, pero no una siesta de más prolongada, porque también... ¿Qué manera de hacer las cosas mal? Si a mí me gusta la siesta prolongada. Exacto. Bueno, pero es casi como que tenés que volver a nacer. Tengo que volver a nacer, tengo que volver a nacer, todo lo que hago está mal. ¿Cuánto es una siesta no prolongada? Media hora, por ejemplo. Yo duermo el lunes hasta las 7 de toda la semana. Claro, exacto. Media hora, pero media hora de sueño profundo, media hora de... No, el sueño profundo, profundo, siempre se alcanza durante la noche, y tiene un horario particular que entre las 2 y 2 de la mañana, si uno acostándose temprano, ¿no? Ahí es donde se alcanza el verdadero sueño profundo, por ejemplo. ¿Y el resto? ¿Qué es lo que es? Es un sueño liviano. ¿Sueño liviano? El sueño profundo es ideal para recuperar, en el caso de personas físicamente activas, de recuperar el músculo, de regenerar el cuerpo, de la energía. Ese es el sueño profundo. Así que es media horita de siesta nada más. Sería en caso de quien está habituado o acostumbrado, sí. En caso de quien no, no es necesario la siesta en ese sentido. Yo creo que también forma parte de una costumbre. Uno se acostumbra a dormir y ya lo incorpora como hábito. Ah, si te levantás a las 10 de la mañana, porque no tiene ganas. Si te levantás a las 6, hay gente que larga a las 6 de la mañana, la necesita, digamos. Bueno, o por ejemplo, las personas que tienen horarios nocturnos de trabajo. Claro, sí, sí. Exactamente. El cambio de la rutina de vida. Exactamente. Este ciclo, por eso son personas que por lo general tienden a tener sobrepeso, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, justamente porque alteran este ritmo normal que el cuerpo siempre tiende a normalizar, pero obviamente el estilo de vida no lo permite. Y desde la parte alimentaria, en caso de que no se pueda corregir esto, vamos a llamarlo como una corrección, tratar de manejarse por ese lado, darle al cuerpo cosas fáciles de digerir, cosas de, muchas veces a mí me han comentado, de que comen, se acuestan y ya no se pueden dormir, les cuesta conseguir el sueño, tienen reflujo, por ejemplo, la famosa acidez. Bueno, eso justamente porque estás en un proceso digestivo y por ende el cuerpo sigue activo por ese lado. Y no llegas a conseguir. Lo ideal sería esperar un tiempo para acostarse. Exactamente. Hasta que la digestión se produzca. Exactamente, por lo menos una horita, para evitar un poco también ese reflujo, que muchas veces tiene otras causales, pero bueno, a veces, qué sé yo, carnes rojas o con demasiada grasa o comidas muy suculentas en ese momento que a veces se tiende, y tiende a veces, primero, a que uno come más. Entonces el estómago está mucho más distendido y por ende se fuerza, que no se cierren bien las válvulas y permite el paso de este reflujo. Bueno, ¿cuántas cosas que hay para considerar? Pero sí, la... Falta disciplina alimentaria en el sentido de que... Me parece que faltan los colegios que te enseñen, ¿no? En rutinas alimentarias que te ayuden. Y de hecho, hasta no hace mucho se vendían. No sé, si ya está instablada en todos los colegios las candinas saludables, pero hasta no hace mucho se vendían. Claro, pero hay un agránico que te vendan o no, que te enseñen a comer también, que te den pautas básicas, al detalle, pero me parece, no sé en qué materia, no creo que haya que crear una materia, pero que de a poco te vayan dando rutinas de alimentación saludables. Exactamente, pero podría ser, porque justamente ayer hablando de esto también, se empieza a pensar como un pilar más incorporado en el programa educativo, tanto de nivel primario y secundario, para darle herramientas, porque la mayoría de las personas no las tiene y a veces recurre a nosotros buscando eso, las herramientas, porque no sabe qué comer, cómo, cuándo, en qué momento, o vienen obviamente cuando tienen que resolver alguna patología. Bueno, ya le di un deber, o sea, más que un deber, le recordé una deuda, queremos comer algo que usted ha cocinado, y un tema para que haga deberes, para que lo... Me acuerdo, era mi profesor de segundo, ¿qué era? De segundo grado, Obdulia era el pedido. Obdulia. Qué manera de darme, sí, me daba... Muchos deberes. Multiplicación y divisiones. Estaría, pero aprendió a multiplicar y dividir, agradezcaselo entonces, no se queje. No, comidas que no se mezclan, o mitos con comidas que no debieran mezclarse. Por ejemplo, hay gente que te dice, no mezcles milanesa con fideo, que es lo más rico del mundo, comer milanesa con fideo recalentado el día anterior. Lechón con cerveza, por ejemplo. Lechón con cerveza tampoco. Algunos dicen que no. Casi mal. Sandia con vino tinto. Sandia con vino tinto, ya eso lo hablamos, pero eran mitos eso. No, pero si hay alguna contraindicación en esos maridajes extraños, que a veces son los más ricos del mundo. No digo que los agridulces, esas cosas que ahora experimentan mucho, porque ser chef hoy es mezclar cosas raras. Sí, 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 totalmente. Efectivamente. Va a caer el colectivo de chef a ustedes. Es mi hija, es mi hija de chef. Justamente anoche había visto un par de imágenes que había cargado. ¿Mi hija? Sí. ¿Ah, sí? Sí, muy de chef. Muy, muy... Sí, muy de chef. ¿Qué hizo de comer? ¿Qué era lo que...? Jabalí, hiebre, jabalí... Animales de casa. Jabalí, hiebre y córdoba. Anoche comí... ¿Y se comió todas esas animales? Que no se usaba empanada de... Jabalí. No, no era jabalí, era de bizcacha. De bizcacha. Una cosa rara, pero rica. Yo le doy, yo entro. Esto es un pedazo de un barco que estaba hundido y lo recuperaron. Le pusieron un poco de cúrcuma y no sé qué más. Dale, traelo, vamos a probar cómo queda. Bueno, gracias. Gracias, Lauti. Muchas gracias. Lo esperamos la semana que viene. Así es. Muchas gracias y le voy a mandar un saludo a una fila oyente. Mira, su papá y su mamá son personas muy cumplidoras. Sí. Haga honor a ellos. A ellos también les mando saludos porque eso me escucha. Pero una que me dijo que es fila oyente, la mamá de Adrián, que es ahora que me dice yo te escucho siempre en la radio, de Adrián Sazo. Bien. Así que la vamos a mandar un saludo. Bueno, muy bien. Gracias, Lauti. Gracias a ustedes. En el Centro Once tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretario Gobierno de Río Cuarto.